En un video anterior mostré como tuneaba una Xbox 360 a base de hidrografía, y siendo sinceros, la verdad quedó bastante bien. El día de hoy les explicaré desde cero el proceso de aplicación de una hidrografía. Si quieres aprender cómo hacerlo desde casa y que tu control o consola se vean bien perrones, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Todos mis proyectos, así como tuneos, restauración y videos de chácharas, los subo primero a mi cuenta de Instagram. Igual respondo sus preguntas por medio de historias, también hacemos diversas dinámicas, o pido su opinión y doy avisos para los siguientes directos. Si quieres enterarte primero de todos estos proyectos y ser parte de ellos, recomiendo que me vayas a seguir. Sin más que agregar, continuemos. Bueno, ya tenemos acomodado lo que sería la mesa de trabajo. Aquí pueden ver que está el control, está todo chido, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaremos? Primero necesitaremos un destornillador, un kit completo. Muchos me preguntan que de dónde saco los destornilladores. Pues yo compré estos destornilladores de esta marca y son destornilladores de relojero. Así los pueden encontrar en internet y la verdad es que tienen puntas para todas las consolas. El proceso de lijado es algo que se discute demasiado en los videos de YouTube. Y bueno, el día de hoy yo lo voy a hacer de esa forma. Tengo una lija de agua de 120, es de grano, aquí lo pueden ver. También tengo otra lija que es de 240. ¿Cuál es el objetivo de tener dos lijas? Lo principal sería que con la lija que es más gruesa, entre menor sea el número de la lija, más gruesa va a ser. Con la lija gruesa lo que vamos a hacer es quitar todas las imperfecciones, ¿no? Que tenga por arriba. Si es que tiene pintura, con esto vamos a soltar toda la pintura. Como pueden observar, el control de Xbox One S está en íntimas... Íntimas... Como pueden observar, el control de Xbox One S está en perfectas condiciones. Y la verdad es que solo va a ser por el tuneo. El control no necesita restauración ni nada parecido. El proceso será el siguiente. Con la lija de 120, vamos a empezar el proceso. Y después, ya cuando lijemos todas las partes del control, vamos a ir con la lija de 240. Para eliminar todas las imperfecciones y rayones que se generen con la misma lija. Es decir, si el control tuviera que algún rayón que llegó hasta el fondo de alguna cosa... No lo sé cómo lo puedan rayar ustedes los controles. Esos rayones se van a quitar con la lija de 240. Entonces, ese va a ser el proceso principal. Bueno, ya tenemos el control. Vamos a empezar su desmontado. Muchos me piden consejos. Hay personas que recomiendan el destapar este control con tarjetas del metro o así. Yo te recomiendo. Mira, no tengo la uña tan larga, pero con las uñas es más fácil de quitar todos estos plastiquitos. Miren, es relativamente sencillo. Solo es cuestión de aflojarlo. Como tu morra, un poquito se la metes y ya afloja. Desarmen el control. Pero yo les voy a hacer una recomendación. Con las uñitas, miren, métanlas. Y así se sale de fácil. Solo es cuestión de tener un poco de práctica, ¿no? Y ver más o menos el ángulo con el que sale. Miren, de esta forma. Y de la misma se quitan las dos, ¿eh? No necesitan estar ahí batallando y exponiendo el plástico con alguna cosa metálica o rajarlo. O sea, con la uña lo quitas y sin ningún tipo de problema. Ya destapado el control, vamos a tener cinco tornillos. Primer tornillo, segundo tornillo, tercer tornillo, cuarto tornillo y quinto tornillo. Entonces vamos a proceder a quitarlos. Lo curioso que tienen todos los controles de Xbox, creo que hasta de Xbox 360, si no mal recuerdo, es que el destornillador tiene que tener un hoyito en medio. Creo que eso no lo va a enfocar ni de pedo la cámara. Pero el destornillador tiene un hoyito en medio, así que tomen eso en cuenta. Pero muchos me preguntarán, ¿hay otra forma de sacarlo? Igual con un destornillador de raya que le queda aquí, lo puedes sacar perfectamente sin dañar el tornillo. Pero escúchame bien, de raya y que quede perfectamente. Si le queda más chiquito, la neta lo vas a barrer. Procura que le toque casi perfecto, o sea, que no se mueva y de esa forma vas a lograr quitar esos tornillos. Yo en este caso tengo los especiales para el control, así que no voy a sufrir por ese problema. Y listo, como pueden observar ya sale perfectamente lo que sería la tapa de arriba. No tienen que hacer esfuerzos. Y ojo, este control yo ya lo he abierto y es de uso personal. Yo la neta, no sé ustedes, pero yo a los controles, a todos los que tengo, le quito los motorcitos. Mírenlo, se los quito porque la neta me incomoda tener los motores instalados. Y pues de esa forma se los quito y ya no los vuelvo a ocupar. No lo sé, se me hace súper incómodo que al momento de estar jugando Gears of War, de hacer wallbones y pegarte, tenga que vibrar esta mamada. Y sé que muchos me dirán, pelotudo, pues desactiva la maldita vibración. Pues la neta sí es lo que hago en todos los juegos, pero cada que sale un juego y demás lo tengo que estar desactivando. Y cuando desarmo el control, por cualquier cosa, limpieza o así, se los quito y ya. Vamos a ver, esto sale sin problema, miren, así como tal cual lo saqué, salió. Lo que vamos a ocupar solo va a ser la carcasa blanca. En especial, créanme que no es de mi gusto el personalizar estas cosas, los plásticos, los botones y todo eso, no es de mi gusto, pero igual se puede. Si tú te animarías a hacer eso, simplemente los quitas, miren, se quitan de una forma relativamente sencilla y ya los pintarían. Pero a mí me agrada la forma de conservar lo negro. Ya saben que lo negro es mejor, ya no se ve racista. Pero bueno, en sí vamos a conservar todo esto y esto tal cual va a ser lo que vamos a modificar. Yo les recomiendo hacerlo con la carcasa ensamblada, es decir, para un lijado más uniforme, tener la carcasa ensamblada. Obviamente esto sí será parte, porque ya es la parte frontal, pero en sí, tenerlo así la parte de atrás y lijar esto así, la neta les va a quedar un mucho mejor resultado. Eh, listo, un consejo que yo les doy para no desperdiciar tanta lija es hacer cuadritos y cuando se te acabe ese cuadrito, pues ya ocupas el otro. Pero de esta forma no se van a gastar toda la hojita, sino hacer cuadritos pequeños, ¿no? Yo recomiendo sabiamente ese consejo. Eh, no es muy de a fuerzas el hecho de hacer cuadritos, pero la neta les va a sobrar incluso un cuadrito o dos y ya no desperdicias tanto y ya te va sobrando toda la hoja completa. Eh, como no he visto personas que ocupan toda la piziojita, pero no, de pedacito en pedacito te va a durar. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, aquí en el estudio donde estoy grabando y demás, pero la neta no. Mejor hacerlo al aire libre o un lugar donde tengas para lavar. O hacer trabajos pesados, ¿no? Como lo vean ustedes. Yo en este caso lo voy a hacer allá arriba en la azotea para que lo mismo que vaya desprendiendo la consola se vaya tirando. Y como saben, son lijas de agua, entonces lo podemos lijar mientras le estamos echando agüita para que mismo se vaya limpiando. Entonces sí, sirve de que no hacemos un desmadre. Así que vamos para arriba. Bueno, la verdad es que está haciendo demasiado ruido acá arriba. Si veo que al momento de la edición se ve feo el audio, se ve feo, qué pendejo, se escucha feo el audio, pues voy a poner el audio del micrófono y lo voy a comentar exteriormente. Pero si no, igual lo voy a estar comentando acá. Eh, perdonen por el cambio de escena, pero se le acabó la pila a la cámara y tuve que ir por otra. En el proceso de lijado tenemos que ser bastante cautelosos, ya que esto dependerá de que si la hidrografía o la pintura, cualquiera de las dos que ocupemos nosotros, quede bien. Aquí no hay que escatimar en el tiempo, si en algo se van a demorar más que lo demás, será en el proceso de lijado. Ya que a veces nuestros productos, lo que vayan a pintar o hidrografiar, puede que tenga algunos rayones profundos. Entonces nosotros basaremos el lijado de todo eso en el tiempo que le estaremos aplicando. Igual, les puedo explicar, si tienen algo todavía más complejo de lijar y que tienen muchas rayaduras y demás, podrían agregar una tercera lija que sea más o menos de unos 320. ¿Esto para qué? Para que terminen de dejar más fino el lijado. Como esta carcasa específica de ese control de Xbox One estaba en perfectas condiciones, ya no le vi necesidad de agregarle otra lija más. Pero eso se los dejo como consejo. Listo, ya estoy aquí abajo y bueno, pueden ver cómo quedó la carcasa. En realidad no sé si se vea la diferencia ante la cámara, aunque espero y sí, pero sí hay diferencia. El control se vería muy diferente tan solo con el lijado y un repintado. Aquí lo pueden ver, quedaría bastante chulo, pero ese no es el objetivo del video, sino tunearlo por completo con una hidrografía. Ahora solo queda ir con nuestros amigos de Water Transfer México. Es una compañía que se dedica a vender la hidrografía así como a hacerla. Es decir, tú puedes comprar cualquier complemento que se ocupe en el video. La verdad es que nuestros amigos de Water Transfer México nos han estado ayudando demasiado. A que nosotros aprendamos el proceso de la hidrografía y así mismo explicárselos a ustedes. Así que me ayudaría mucho y me gustaría demasiado que les fueran a dar bastante amor. Sobre todo a su página de Facebook la van a estar viendo en pantalla y suben todo, ¿no? Videos donde aplican hidrografías a ciertas cosas. En realidad hay diversos videos, te recomiendo ir a verlos. Y si te gusta todo este proceso y lo quieres hacer en casa, ellos te venden la película. O sea, te manejan precios bastante buenos. Por ejemplo, un metro de película te iba a costar desde 75 pesos. Y la verdad es que con eso ya tienes para bastantes cosas. Y todo lo que ocupemos en el video en cuanto a las hidrografías lo encontrarás en su página. Así que ahí te lo dejo. Bueno, lo primero que le vamos a aplicar va a ser una capa de activador. Ahorita se la vamos a poner ahí al control. Ahí lo pueden ver perfectamente. La neta, aquí planeaba utilizar el audio de la cámara. Hubo bastantes cosas comentadas. Pero bueno, el audio no se escuchaba bastante bien. Así que lo voy a comentar externamente. Aquí lo que tendremos que hacer será aplicar el promotor de adherencia. Igual lo pueden conseguir con nuestros amigos de Water Transfer México. En sí tenemos que pasarle alrededor de dos capitas al promotor. Para que quede chido y tengamos un buen resultado. Ahora lo que haremos será poner una capa de primer. El primer es una capa de material que se aplica antes de la pintura definitiva. O en este caso la hidrografía. Ya que permite el sellado de la superficie y una mejor adherencia. Este sellado evita que la pintura o la hidrografía sea absorbida de forma dispareja. Es decir, en este caso para que no haya deformaciones. Ahora sí viene lo chido. Así que prepárense. Lo que tendremos que hacer aquí será recortar la película al tamaño de lo que vamos a hidrografiar. Y si estás haciéndolo desde casa y tal. Te recomiendo que las orillas las cubras con algún tipo de cinta. Esto con el objetivo de que no se deforme la película a la hora de poner el activador. Ya que si se deforma va a quedar bastante feo el resultado. En este caso no lo hacemos porque aquí en las oficinas de Guardia Transfer México. Tenemos estas cosas metálicas que sirven para no estar desperdiciando tanta cinta. Y pues está bastante chido. Simplemente las acomodas al tamaño y ya. Ahora sí ya viene lo chido. Lo más excitante de las hidrografías. Aplicar el activador. Esto lo pueden aplicar en forma de sprite. En este caso tenemos la compresora en el taller. Así que lo haremos con compresora. Una vez nosotros le pongamos lo que sería el activador. Inmediatamente podremos sumergir lo que sería nuestra pieza. Algo que les voy a recomendar es que la metan de la forma en que yo la meto. No la traten de meter de forma de lado porque se va a deformar más la película. En este caso esta forma fue la más adecuada de todas. Pueden ver que la meto así de forma uniforme. Y así les recomiendo que lo hagan. Vean como la voy adelantando y no la voy dejando en un solo lugar. Es para que agarre toda la película y no haya tantas deformaciones. Ahora vamos con la siguiente pieza. Obvio ya se le puso la película. Se puso el activador. Ahora solo falta poner la pieza. Como les decía anteriormente. Háganlo con cuidado. Con bastante paciencia ya que será el resultado final de nuestra pieza. Como pueden ver lo meto poco a poquito. Miren nada más. Se ve preciosísimo. La verdad me encanta ver este tipo de videos. Ver como entra la pieza totalmente en blanco o de cualquier color. Y después sale hidrografiada. La neta es otro pedo verlo en persona. Y ahora con esta cámara la verdad que lo pueden ver bastante bien. Así que si te gusta la nueva calidad. Aprovecho para decirte que le des un gran like por este esfuerzo. En realidad me esfuerzo demasiado en traerles estos videos. Ahora sí, continuamos. Esto ni de pedo lo van a ver en la cámara. Porque en persona ni siquiera se nota. Pero al momento de tocar lo que sería el control. Se nota algo pegajoso. Son como los rezagos de la hidrografía. Esto se quita echando la agüita. En este caso lo tenemos en una tina para no desperdiciar agua. Aquí le vamos a estar echando agüita un buen rato. Para quitar todos esos rezagos. Tampoco lo mojen tanto. Como lo vayan mojando. Váyanlo tocando. Para ver qué es lo que le falta. Y en dónde le falta. Para no estar desperdiciando agua. Y bueno, ya solo hace falta un proceso en la hidrografía. Ahora solo hace falta un último proceso de la hidrografía. Aplicar lo que sería el transparente. O en otro caso pueden ocupar simplemente laca. En este caso ahí en su tienda de Water Transfer México. Pueden comprar lo que sería el transparente. Y con esto le van a dar un terminado muy chingón. Es como sellar la hidrografía para que no se despinte. En este caso el consejo que me dieron ellos. Es que lo apliquemos en un lugar donde haya sombra. Pero como saben, en julio es un mes donde hay demasiado calor. Entonces lo apliqué ahí abajito. Y ya que dejamos unos dos minutos que seque. Pues lo subimos al sol para que termine de secar. Este proceso lo vamos a repetir unas tres, cuatro veces. Ahí lo van a estar checando y vigilando ustedes. Para saber cuál es el terminado que le quieren dar. Yo no muestro los cuatro procesos. Porque es prácticamente hacer lo mismo. Pero cuatro veces. Y la neta es un chingo de calor como para estar grabando. La neta. Eso ya está sudando. Y bueno. Ya se terminó este trabajo de lo que sería de hidrografía. Miren nada más lo perrón que está este control. En sí está bastante perro. La neta. No esperaba este resultado. Pero me agradó demasiado. Ya solo falta ensamblar lo que sería el control. Pero antes de eso les tengo una sorpresa. Para la gente que siga los videos de Chacharaz. Espero y recuerde estos botones de donde salieron. Salieron de un control que prácticamente estaba destruido. Pero los invito a que vean los botones. Están en perfecto estado. Y la neta es que se verán todavía mejores en un control azul. La neta se va a ver súper perroncísimo. Así que los voy a instalar. Los botones quedaron perfectamente. Así que el control que compramos sirvió de algo. Hubo mucha gente que dijo. ¿Para qué te trajiste esa pendejada? Pero aquí pueden ver que sí sirvió de algo. Así que pues vamos a hacer la instalación. Bueno, vamos a empezar poco a poquito. La verdad estoy bastante ansioso de cómo es que se va a ver este control. O sea, hasta botones tiene. Vean esta belleza nada más. O sea, los botones. Todo encaja perfectamente. ¿Pueden ver esta belleza de control? Mírenla. En realidad quedó bastante. No manches. La neta que me estoy cagando. Mírenla. ¡Qué hermosura de control! Mira. ¡Nombre! ¡Ah! Se ve muy bien. Pero no le he puesto los tornillos. Le voy a quitar estas carcasas de aquí. Les tengo la sorpresa de sorpresas. ¿Miran cómo se ve completamente ensamblado el control? ¿Creyeron ver el control así? La neta es que se ve perroncísimo. Me gusta demasiado. ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Qué les parece si hacemos algo bastante chido? La neta este es el control el mejor que he visto en mi vida y lo he tenido en mis manos. La neta está muy cabrón. Si este video llega a 15 mil likes en esta semana, yo voy a sortear este control. Como saben ya hay consolas y hay cosas agregadas al sorteo. Pero no planeaba agregar este control. Era para mi uso personal más que nada. Pero si el video llega a esa cantidad de likes, este control se va directamente al sorteo. Así que recuerden 15 mil likes y van a tener ese control para poderlo ganar. Así que bueno, sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Soy hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos. Gracias por ver el video.